Hasta allá Hasta allá La fuerza nace de tantos Hasta allá La fuerza nace de tantos Nace el día que cultivas Todo de la sol Nace el día que cultivas Todo de la sol Hasta allá La fuerza nace de tantos Hasta allá La fuerza nace de tantos Nace el día que cultivas Todo de la sol Nace el día que cultivas Todo de la sol Here we are Vining for the simple things Looking for a piece of the life That we don't understand Where there's time and there is freedom And no one can make We have to rely on more than a vision Love and love in the plan Cause we can't fall We can't fall We can't fall See the truth beyond the light We can't be so We can't be so We can't fight So know you're right Stories growing These time candy Because if not all the discipline There we prepare We are truly Equally Pol Buddhism Suciety To We Hasta allá La fuerza nace de tantos Tan vibrating Maassa allá Baassa allá Basta allá La fuerza nace de tantos Yeah Hasta allá, la fuerza me acercando La semilla que cultivas la soberanía La semilla que cultivas la soberanía Ander, a changer of reality There's an instant and a progress The process doesn't stop without the need We can't keep fooling ourselves And believe the change will make itself We have to plant our own seeds and believe, believe, believe that We can't hold you so high To see the beauty of the light To know your eyes The glory's glory is not for the difference It's made that we pretend We are truly equal and we'll end in society, oh we Hasta allá, la fuerza me acercando Hasta allá la fuerza me acercando La semilla que cultivas la soberanía Y yo sé Hasta allá la fuerza me acercando Hasta allá, la fuerza me acercando Oh, hasta allá Hasta allá Hasta allá Hasta allá La fuerza Hasta allá Hasta allá Hasta allá Hasta allá La fuerza Hasta allá Hasta allá Hasta allá